¿Saben por qué la muerte está operando en este mundo? Porque necesita almas para irse al infierno. Si la gente está tocando, la gente va al infierno. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis lo habla y lo declara perfectamente. No es que el gobierno, no es que la gente, no. Si no hay alguien más atrás que está funcionando. Y ese espíritu se llama muerte. Pero si la gente está haciendo las cosas rectas delante de Dios, sabes, aunque te mueras, vas a la vida eterna. La vida vale de 5 a 5 pesos. Vivo de habilidad y destreza mental, únicamente valen 10 pesos. Yo antes era pobre, yo antes era igualidad. Los queremos vivos, pídenlo, pídenlo. Viva los queremos, pídenlo, pídenlo. ¡Viva los queremos, pídenlo, 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 pídenlo!